¿Qué tal amigos? Muy buenos días, mi nombre es Verónica Salcedo de Nashville Noticias reportando el día de hoy para Mundo Hispánico. El día de hoy le comento lo que se ha reportado en Memphis y en algunos otros lugares. La información que tenemos hasta este momento es que un tornado se registró entre las 6.30 de la mañana y las 7 de la mañana, sorprendiendo a gran parte de Memphis, en donde, bueno, pues se habla que sufrieron daño las estructuras del aeropuerto internacional, además de más de 35.000 personas, se dice, se quedaron sin energía eléctrica, además de cuantiosos árboles caídos debido a las tormentas que sin duda alguna llevaban vientos desde 50 hasta 55 millas por hora. Esta mañana fue confirmado directamente por el aeropuerto internacional, en donde señalaban que fueron daños menores y que algunas personas, bueno, pudieron sentir el momento en que el tornado de alguna manera estaba ya posesionado en este punto. Este alerta se ha dado a conocer por parte del Sistema Meteorológico Nacional, en donde, bueno, desde ayer, desde lo sucedido en Dallas, Texas, este sistema, bueno, pues se venía dirigiendo precisamente hacia Arkansas, Mississippi y Tennessee. En este momento aquí en Tennessee, le comento que se pronostican algunas lluvias, tormentas fuertes y también, bueno, pues esta mañana se canceló un posible tornado que se pudiera formar, pero continúan de alguna manera monitoreando debido a que, bueno, pues se sabe que en cualquier momento se pudiera registrar o se pudiera de alguna manera formar algún otro tornado. Esto fue lo que ha sucedido durante las últimas horas. La información que tenemos es de que aparentemente hay una persona que perdió la vida en Arkansas, todavía está por confirmarse y también el Servicio Meteorológico Nacional estaría informando en las próximas horas qué categoría alcanzó este tornado que, le comento, se registró precisamente al norte de Memphis, sorprendiendo a cientos de personas que, bueno, pues se encontraban iniciando esta semana y que desafortunadamente, bueno, pues fueron varios daños, varios árboles caídos, varias casas con algunos daños entre menores y mayores y, por supuesto, bueno, pues el susto que se llevaron. Hoy, este, bueno, ya después de este acontecimiento, las autoridades han informado que ya todo ha vuelto a la normalidad, al menos en el aeropuerto internacional de Memphis y, bueno, pues continúa todavía de alguna manera pendientes de lo que se pudiera registrar en las próximas horas debido a que la tormenta, bueno, pues pudiera de alguna manera también causar algunas inundaciones, no solamente en Memphis, digamos, a la parte norte del estado, sino también en el centro de Tennessee, en donde, bueno, pues también se ha hablado de estar muy pendientes por, le comento, las intensas lluvias que se pudieran registrar, además también de alguna actividad eléctrica. Esa es la información que se tiene. Mientras tanto, están pidiendo a todas las personas guardar la calma y tomar todas las precauciones, además de mantenerse seguros con la familia. Esto es lo que se ha mencionado por parte de las autoridades escolares. Bueno, pues también están muy al pendiente de todo lo que de alguna manera se pueda desarrollar en las próximas horas. Mientras tanto, como usted ve aquí en Tennessee, bueno, pues vaya que de repente está lloviendo, de repente se calma la lluvia y, bueno, se espera que, bueno, por la tarde es cuando se pueda registrar de alguna manera más fuerte las lluvias y esto podría afectar también otros estados que se encuentran, por supuesto, también hasta ante esta alerta. Quizá ya no de tornado, pero sí de posibles lluvias severas. Así es que, bueno, le estaremos informando. Mientras tanto, bueno, pues por parte precisamente del equipo de energía ha mencionado que ya los equipos están trabajando para restablecer pues todos los daños que se lograron de alguna manera detectar el día de hoy porque, bueno, pues se registran más de 35 mil personas sin energía eléctrica que durante todo el día de alguna manera estarían ya solucionando. Piden, por supuesto, la paciencia a todos los clientes y, bueno, les dan información que estarán al pendiente de cualquier otro suceso. Así es que, bueno, manténgase informado. Desde aquí, desde el estado de Tennessee, les saludamos en esta mañana con esta información importante que se ha dado a conocer en este tornado que sorprendió. Nuevamente, les repito, al norte de Memphis causando varios daños, principalmente en algunas estructuras, en algunas casas y también en el aeropuerto internacional de Memphis. Nosotros le tendremos más detalles más adelante. Mientras tanto, manténgase usted informado. Mi nombre es Verónica Salcedo de Nashville Noticias, reportando el día de hoy para Mundo Hispánico.